Estas son algunas razones por las cuales el agua potable puede llegar con alguna coloración a los hogares de Manta, pese a las acciones preventivas que realiza el PAM. 1. Cuando el agua se va, quedan en las tuberías cantidades de líquido que por falta de oxígeno se alteran y pierden su claridad. Entonces, cuando el agua llega, arrastra estas acumulaciones que salen por la llave. 2. Cuando una tubería se rompe, la tierra suele ingresar y se mezcla con el agua, formándose un líquido lodoso que también sale por el grifo. 3. En algunos casos, el problema ocurre dentro de la propia casa, por falta de desinfección de alcibes y cisternas o porque las tuberías internas suelen estar rotas o en niveles que provocan mayor acumulación de agua y por ende su alteración. En prevención de lo indicado, luego de un desabastecimiento prolongado, EFAN realiza el drenate de sus tuberías a través de los hidrantes para lograr retirar los sedimentos.